Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos, familia de For United. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcel? ¿Qué tal? ¿Os suena muy bien? ¿Y tú? Bien, bien, bien. Estamos consolidando el micro, ¿eh? Sí, otro día más con este micro. Ha venido para quedarse, ¿eh? Es que aquí queda bien, yo creo. Sí, a mí este, efectivamente, me gusta. Así que se queda. Vamos al otro día y decimos, bueno, comentamos, y dices tú con Steve, un poco el futuro de Erling Haaland, porque, bueno, se está hablando de mil equipos. Y hoy vamos a hablar de otro futbolista que está de moda, como es Jadon Sancho, otro del Dortmund, que también está en boca de todo el mundo, y que en los últimos días el Dortmund, a través de Kiker, una revista bastante contrasada alemana, han dicho que necesitan vender a Jadon Sancho y quizá también a otra estrella del equipo, vamos a ver si hagan, porque tienen un déficit de 75 millones de euros que tienen que recuperar sí o sí después de la pandemia. Sí, a causa del COVID, eso es. O sea, que han asegurado su salida. Entonces hemos hecho algo parecido con lo que hicimos con Haaland, que es imaginarnos ocho, en este caso, en el otro fueron diez, en este son ocho, ocho equipos grandes europeos, ¿dónde podría acabar? Y evidentemente no todos pueden viciarles, y entonces analizaremos qué puntos en favor, qué puntos en contra hay en cada uno de estos equipos. Tanto pros y contras. Ya nos adelantamos que están el Barça y el Real Madrid. Claro, claro. Hemos cogido ocho, que hay algunos que han sonado ya en los medios convencionales, y hay otros que, bueno, son decisiones nuestras, porque tienen dinero, porque podría encajar. Eso es. Por mil, por varios temas. Empezamos por uno de los posibles favoritos, ¿vale? El que diría tú. Como es el Manchester United. Vale, vale. Este equipo hay que decir que el verano pasado, el equipo de Solskjaer ya apujó muy fuerte por Sancho. Es verdad que el Dortmund no tenía las mismas necesidades que este año, y al final no lo acabaron comprando. Vale, en este caso yo esto lo veo, se puede ver por los dos lados, pero lo veo como algo positivo, porque realmente el Manchester United está muy interesado en Jadon Sancho, entonces esto lo veo positivo, ¿no? Que hay un interés bastante fuerte del equipo inglés. Además, a los jugadores les gusta esto, que se interese mucho por el chiste. Ojo, que les gusta mucho. Entonces pros, lo ponemos como un pro esto, otros pros que tienen dinero, se pueden gastar, seguramente uno de los que más tenga. Digamos, hablando futbolísticamente, ese 4-3-3 que normalmente hace encajaría bastante. Jadon Sancho es un extremo, uno sí que puede entrar por dentro, pero su posición natural es la de extremo, tanto en la encierra como en la derecha, y el 4-3-3 habitual, últimamente 4-2-3-1. Sí, cuando está Cavani, y sobre todo también. Con Bruno Fernández en media punta, le viene bien a Jadon Sancho. Sí, por esquema le va bien. Y luego, por último, Edeproes, que es un equipo premier, es inglés, compañeros ingleses muchos, así que es un otro pro. Se ha dicho que Jadon Sancho quiere jugar en su sueño, es jugar a un equipo de alto nivel y a finales triunfar en su país. Y luego vamos a los contras, que podría ser el tema de que pujaron y fallaron, que es un poco ese doble rasero, que puede ser bueno y malo. Y luego hay dos contras más, las bandas que están bien cubiertas, a priori, aparte de bien cubiertas, son dos jugadores canteranos. Uno que es Rashford, que es prácticamente la estrella del equipo, una de las estrellas, el otro es Greenwood, entonces si fichas a Jadon Sancho le cortas un poco la proyección, la carrera Greenwood. Hay que valorar eso, que puede ser negativo también. Y por último, el último contra, es que hay que recordar que Sancho es canterano del Manchester City, con lo cual podría ser, podría llegarse un contra. Tanto es canterano del Watford, pero desde los 11 años, creo que fueron, se fue al City hasta los 17, en el año 2017, se marchó para el Dortmund, que he visto que pagaron casi 8 millones de euros. Vale, vamos con el Chelsea, ¿vale? Vale, vamos con el Chelsea, igual que el United, dispuesto a pagar, ya pagó el verano pasado y tiene mucho dinero. Primera, primera cosa a favor, es que el Chelsea tiene mucho dinero, ya se gastó mucho el verano pasado, pero han dicho que están dispuestos a volver a gastarse mucho dinero. Otra cosa positiva, es que el Chelsea, está rejuveneciendo la plantilla, tiene muchos jugadores jóvenes, entonces parece que Jadon Sancho encajaría en ese plan de futuro del Chelsea. Otra cosa positiva, es que el Chelsea es un equipo que juega el estilo, el esquema similar al Dortmund, con tres centrales, lo que significa que acumulan muchos futbolistas de ataque en campo rival y eso a Sancho le vendría muy bien. Eso es, sí, es el mismo esquema que juega con carreleros que el Dortmund, entonces esto le vendría bien. Por último, bueno, volver a repetir lo mismo, que es otro equipo Premier, lo mismo que hemos dicho en el Jadon Sancho, sería muy parecido, la verdad. Contras, no títulos inmediatos, claro, es un equipo que está, como tú dices, en proyección, mucha gente joven y que seguramente no se iría o no iría allí para conseguir títulos de manera inmediata. Claro, es verdad que el Chelsea te puede conseguir títulos, pero que te gane la Premier, la Champions League ya en la próxima temporada es bastante complicado, hay equipos bastante por encima, bueno, sí bastante, pero hay equipos más hechos, de momento, así que no son favoritos para ganar los grandes títulos. Y por último, en lo que viene siendo los contras, es que es verdad que ataca con muchos futbolistas en campo rival, pero es que hay muchos jugadores del mismo perfil, jóvenes que atacan por dentro, por fuera, hay un poco de overbooking. Bueno, ahí en los extremos está Hatsunodoy, que con Tuchel está jugando mucho, está Havertz, que de momento no está jugando mucho, está Pulisic, que está Timo Werner cuando juega de extremo, y está Zilic, que es el que no está en contra de nuevo. El que juega menos de todo, seguramente. Vamos a ver si puede llegar a salir incluso. Así que a todos estos nombres habría que sumarles de Jelon Sancho, que parece quizás demasiado, tendrías que desprenderte de alguno seguro. Sí, sí, como mínimo. Vamos con el Barça, ¿vale? El Barça, aquí yo para mí es el que veo más complicado de todos. Mira, vamos con el Pro, que yo creo que hemos coincidido que hay uno, o sea, si Messi se va, ahí podría haber dinero, como mínimo te ahorras lo que es la ficha, y ahí podría haber un Pro para que entre Sancho. Jugador no parecido a Messi por estilo, porque Messi es inigualable, en mi opinión, pero sí que puede parecerse un poco que no juega de nueve puro, es un jugador habilidoso, regateador, asistente, bueno, es un estilo, podríamos decir, que es relativamente parecido. Es un estilo, Sancho, bastante completo, porque tiene bastante de todo. le manda algo de todo, sobre todo yo creo. Puede físico quizás también, pero bastante de todo. Contras, bastantes, poco dinero o nada. A no ser que Messi se vaya, entonces liberas mucho espacio. Si Messi no se va, es un contra añadido. Eso es. Falta de proyecto, un poco inestable, debo haber por ahora. Más que falta, inestabilidad del club, yo creo. Y por último, bueno, hay dos más, yo creo, una es la adaptación en España, sobre todo en la liga, idiomas, no hay muchos ingleses en la liga. A los jugadores ingleses les acostumbra acostar un poco la liga. Y por último, yo creo que el Barça tiene otras prioridades, por ejemplo, la del fichaje como el de otro centro o un central. Sí, en ataque sí que necesita jugadores en ataque, pero es verdad que si solo puede fichar a un jugador en ataque, yo creo que por fuera tiene más gente. Sería más un delantero centro que un jugador como Sancho, a no ser que se vaya Messi, que entonces ya cambia el tema. Estamos de acuerdo. Vale, París-Santermen, aquí un poco bastante... Llevo yo la camiseta. Es verdad. Está bastante parejo. Pros, mucho dinero. Mucho, mucho, mucho. Mucho dinero, seguramente el equipo con más dinero de Europa o que puede ingresar más dinero, o sea que puede... Sí, porque al ser también un equipo de estado y todo el tema después se puede incluso llevar por el tema del tema final. La parte positiva que yo veo más es que si Mbappé sale, que es complicado, veo complicado que sale Mbappé, pero si Mbappé sale, creo que el mejor relevo posible del PSG para mí es Jadon Sancho. Mbappé juega en banda casi siempre, el 80% de los partidos con el PSG juega en la banda y para mí el mejor relevo posible sería Jadon Sancho. ¿Qué pasa? Que veo complicado que sale. Y Lando por ahí en contras, mucha competencia porque hay bastantes jugadores. Está Nenakle que vamos a ver si sale, pero puede jugar por dentro o por fuera. Está Moisequín que parece que lo quieren comprar, Di María, está Ikan que fue por dentro, está Nymar, o sea, hay muchos jugadores. Lee Kahn, liga menor, de las cinco grandes ligas es la más pequeña, yo creo, bueno, hay pocas dudas. Entonces, ¿querría él irse a una liga inferior incluso que la Bundesliga? Bueno, está ahí esa duda. Otra parte negativa es si se queda Mbappé, jugador que puede jugar en las mismas posiciones como mucho juntarías demasiadas, estrellas o grandes jugadores del futuro. Que solamente no se aseguraría la titularidad. Y por último está el tema que hemos hablado, que el objetivo número uno del PSG en principio es Leo Messi. En principio. Así que podría ser otro contra. Vamos con el Bayern, la camiseta que llevo yo. Aquí hay dos por banda, más o menos. De pros, otro, tienen dinero, porque tienen dinero, porque el Bayern siempre tiene dinero, yo creo que es un equipo grande a nivel económico y otro pro es que no se movería de Alemania, es el mismo país, mismanito. Eso es, aparte, otra cosa positiva que veo yo, es que, bueno, se habló de que, bueno, salió Rummenig a decir que no estaban interesados en Haaland siempre cuando estuviera levantando el equipo. Creo que que Jadon Sancho no sé, encaja un poco más que Haaland en el Bayern, no más que nada porque no está entre el centro y no está levantando el pie ahí. Hay que decir que el Bayern tiene un pacto de no agresión con el Dortmund para no fichar a Haaland hasta el 2022. Eso es. Así que si ficharan a alguien del Dortmund sería a Sancho. Contras, principalmente, equipo rival, la negociación no sería para nada fácil. rival en la liga, en Europa, en el mismo país. Aunque no sería el primer traspaso de Borussia Dortmund a Bayern. Y la posición bien cubierta. Yo creo que es una posición que está bien cubierta. Es verdad que Coman se lesiona bastante. Esta temporada, de hecho, las lesiones le están respetando bastante pero acostumbra a lesionarse mucho. Pero aparte de Coman, están a abrir, están a Sané en bandas. Son tres jugadores de gran nivel para dos posiciones. Sumar a Jadon Sancho ahí podría ser un problema. Podría ser incluso demasiado si no sale nadie, ¿no? Vale, vamos con el Real Madrid. Aquí hay muchos pros, vamos a ver. Aquí hay bastante temas. Aquí hay bastante temas. empezamos por los contras porque yo no sé si tú dices alguno más pero el principal es que, como hemos dicho antes, está el antecedente de Baylor en el Real Madrid que no es inglés que es galés pero que es ese mismo perfil y que no hay muchos ingleses en la liga que yo creo que costaría encajar a un ingles en el Real Madrid. Sí, a los jugadores británicos ingleses y galeses les acostumbra a costar es lo que hemos dicho, encajar en la liga por idioma o no sé. Es como una cultura totalmente diferente incluso también es importante que en España poca gente habla de inglés y el estilo de vida también es bastante diferente. En el Real Madrid ha tenido bastantes ingleses o británicos, Bale, ha tenido a Owen, ha tenido a Beckham, estuvo Gravesen, Beckham, bastantes jugadores. Bueno, Bale seguramente es el que le ha ido mejor pero los primeros años. los últimos le costó más. Así que esto podría ser un contra, ¿no? La adaptación. Claro, pros, hay muchos. El primero que lo hemos dicho en otros equipos es como el PSG. Si no llega Mbappé creemos que Sancho sería la gran alternativa por precio, por punto número uno y porque es un jugador que creemos y ahora comentaremos que en el estilo de juego y en otros muchos factores encaja perfectamente. Eso es para mí el principal argumento, o sea, al punto mejor del Real Madrid es que el Real Madrid necesita un extremo. Se fichó a Hazard para que fuera el extremo estrella referencia del equipo pero no le está dando el rendimiento, muchas lesiones, etc. Sí que está Asensio, está Vinicius, está Rodrigo, está incluso Isco que juega a veces ahí, Lucas Vázquez, pero no hay ninguno de nivel top mundial que esté rindiendo a nivel top mundial. Y además yo creo que se esperan salidas como mínimo la de Isco, veamos qué pasa con Hazard, se esperan salidas por ahí, tiene que volver Odegaard, entonces ese sería otro punto a favor. Después hay dinero porque no ficharon nada en la temporada anterior. Claro, hay dos cosas más a favor, sobre todo a nivel de poder seducir a Sancho, es un club grande que te puede poner, que le va a poner en el escaparate mundial, vas a ganar títulos con frecuencia, es probable, y luego hay una cosa que es verdad que entre Dortmund y Real Madrid hay bastante buena relación, hay los casos de Agraf, de Reynier, y eso puede invitar a... Podría invitar a unas buenas negociaciones. No lo veo súper relevante, o sea, es el odio principal por el cual... No, pero bueno, son dos a favor que son importantes. Quedan dos, ¿vale? Vamos con el Liverpool, quedan dos de Premier. ¿Vale? Vamos con, para mí, los dos grandes de Inglaterra a día de hoy. Eso es. El Liverpool, aunque no están bien, es un equipo nivel top europeo, la temporada pasada fue seguramente el equipo que mejor futbol hizo en Europa, y... Este es un punto, no me doy un a favor. Pero, sí, y otro punto a favor es que, aunque sea un nivel top europeo, o sea, un equipo top europeo con jugadores grandes, necesita fichar, necesita cambiar algo, porque esta temporada no está acabando de funcionar, bueno, no está funcionando muy bien, muchas lesiones, es verdad, pero necesita reforzarse. Sí, y seguramente quizá aire fresco y quizá un poco de competencia los tres de arriba, que parece que hay momentos de la temporada que, ¿no?, que se relajan. Bueno, desde que Djokovic está lesionado, parece que la cosa ha ido bastante peor, entonces, sí, necesitarían eso. Aparte, es un equipo premio, ya hemos dicho antes, donde él quiere, dijo, o se dice que quiere acabar jugando. Muchos compañeros igleses, lógicamente. Vamos con las contras, por ejemplo, declaraciones de Klopp. Sí, cuando se hablaba de, bueno, cuando le preguntaron por Haaland, de que si podían pagar 100 millones de euros, él dijo que nosotros no podemos pagar esas cifras. Entonces, eso sería algo negativo que después acaba de pasando. Yo te digo que eso a veces es una estrategia, ¿sabes? Es decir, no podemos para luego, vamos, para tesoro, aparecer con el cheque. La otra, es que, en las bandas están Salad y Mané. Sí. Entonces, es verdad que necesitan competencia, sí, pero Sancho seguramente empezaría la temporada o sería suplente la primera temporada. Entonces, ¿él estaría dispuesto a eso? Ya, ese es un contra importante, pero bueno, sí, se puede encontrar, o sea, se puede valorar contras o como contra, como pro. Vamos con el último, que es Manchester City. ¿Vale? Sí. A ver, aquí hay pros y contras también. Pro principal, dinero, otro, ¿vale? Luego, otro pro, canter, del Manchester City, canter, que aquí hay un doble rasero, que ahora comentaremos. Ahora comentaremos, Otro pro, Inglaterra, como hemos dicho, Premier, compañeros ingleses, y por último está el estilo de juego. Sí. asociativo, equipo que también carga con muchos jugadores de ataque y capo rival. Es el equipo más ofensivo de Europa, en mi opinión. Mucha posesión. Mucha posesión, presión arriba, recuperar balón, muchas ocasiones de todos los jugadores, mucho movimiento. A mí, por estilo de juego, es el que más me encanta de Don Sancho. Aparte de eso, equipo a día de hoy, para mí, equipo que está haciendo el mejor fútbol del mundo. Así que competiría por todo desde el día uno. Luego hay contras importantes, porque teníamos escantero del hippie, pero no acabó de salir del todo bien. Bueno, dicen, por lo que se dice, que Guardiola tuvo que decidirse, ¿no? Bueno, tuvo que apostar por un jugador joven y prefirió a Phil Foden antes que a Jadon Sancho. No sabemos de cierto esto, pero es lo que se comentó en la tela. Del mismo año, el 2002. Los compañeros de la frección. Son muy amigos. Sí, sí, claro. Pero se dijo que, bueno, prefirió a Foden que a Jadon Sancho. Entonces, ahí podría haber algo que quizás Jadon Sancho no quisiera volver. Y luego, por último, ese contract también que tiene doble rasero, es verdad que el estilo le vendría muy bien, porque también es verdad que hay mucha competencia. Muchísima. Y eso también podría ser un impedimento por si quieres él, o sea, no sería el crack del equipo para entenderlo. Sterling, Phil Foden, que ya hemos dicho, Bernardo Silva, Ferran Torres, Stamaret. No, no, no. Hay inmensidad de cuadros y de altísimo nivel, así que tendría que pelearse con muchos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. A ver, habíamos dicho que diríamos ahora con qué equipo nos quedamos, ¿o qué? Sí, en el que más no encaja. Empieza tú y ya después yo me adapto. Yo tengo un par, así que empieza tú y si lo hicimos, yo digo el otro. Yo, porque creo que puede encajar, porque creo que lo puede necesitar el equipo, porque creo que me encantaría ser Real Madrid, creo que le vendría muy bien, sería otra, no sé, una alternativa en el caso de que Mbappé no viniera, yo me quedaría con Sancho. Además, estamos hablando de que si el Dortmund necesita 75 millones de euros, oye, es una cantidad bastante asequible. vale, yo voy a decirte, mira, no en el que creo, yo también en el Real Madrid creo que lo puede necesitar, pero en el que más me gustaría verle y es en el Manchester City. Creo que es, o sea, ahí encajaría a la perfección y es donde, bueno, es que para mí Jadon Sancho está en un nivel ahora espectacular, mejor momento de su carrera y si sigue a este nivel en el Manchester City puede ser algo increíble. Lo que pasa es que alguien tendría que salir. Evidentemente, evidentemente. Es que sea un Marev, pero algo tendría que salir. Está jugando muy bien. Bueno, estaría bien volver a ver a Sancho en la Premi y en el sitio otra vez. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Si os gusta este contenido, si queréis que lo hagamos con otros jugadores, nos lo ponéis en comentarios. Espero que os haya gustado. Si es así como siempre, darle ahí muchísimos likes, comentar vuestras opiniones en qué equipo creéis que pueda acabar o en cuál encajaría más y suscribiros al canal. Suscribiros al canal. Nos vemos en un siguiente vídeo, familia. Adiós. Chao.